El gobierno del estado trabajará de la mano con empresarios del ramo turístico en busca de impulsar el desarrollo de esta importante actividad económica, indicó el gobernador Guillermo Padrés al tomar protesta a la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Guaymas San Carlos. El mandatario estatal, acompañado por César Adrián Lizárraga Hernández, alcalde de Guaymas, reiteró que cuentan con el apoyo para lograr los mejores resultados en el área consciente de la importancia de la misma, los empleos que genera y la derrama económica que deja en la entidad. Octavio Llanas Zaragoza, presidente de la asociación, explicó que el objetivo del grupo es trabajar en coordinación con gobierno y empresarios para impulsar el desarrollo turístico de la región. El gobernador encomendó a Javier Tapia Camu y a Mario Cuenaranda para que como coordinador de turismo y director de impulsor, respectivamente, den seguimiento a las inquietudes y proyectos de los empresarios. Quiero reiterarles que cuenten conmigo, que por supuesto que voy a trabajar de la mano con ustedes y buscaré todos los mecanismos a mi alcance como gobernador para poder lograr los objetivos bien trazados de ustedes. Con la formalidad del orden creo que es el éxito y son ustedes personas que tienen mucha visión en esto y han logrado algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!